Hacen rabiar a sus maridos Como antes Esconden en casa a los galanes Como antes Y se complacen en el amor Como antes La mujer es ingeniosísima para reunir riquezas Y si llegan a mandar No se les engañará tan fácilmente Porque están acostumbradas a hacerlo ¡Porque están acostumbradas a hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! De esta manera Las mujeres ateniense Se apoderaron de la asamblea E instauraron nuevas leyes ¡Sí! Sí, ya ¿Cómo aguantó la barba? ¡Sí! ¡Sí!